Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. La iglesia sirve, la iglesia no para, como dice también el refrán, y también la iglesia crece. Y estamos muy felices de eso, y también estamos felices con ustedes porque ustedes son parte de este mover espiritual. Y estamos tan felices. Titulé la prédica de esta noche, Llamado por Dios. Entendemos de que Dios nos ha llamado, y de que tenemos un propósito. Que tenemos un propósito y que somos hijos de Dios por medio de ese llamado. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, 2, 11 y 12 en adelante, parafraseando la Escritura, que no somos engendrados ni de carne ni de sangre, sino de espíritu, y que por medio de su espíritu, Dios nos ha adoptado como hijos suyos. Para ser un hijo de Dios, lógicamente, el Padre, por medio de su espíritu, has puesto en tu corazón, en mi corazón, y nos ha llamado. Para introducirme en el mensaje de esta noche, le pido que presten atención al mensaje. En la introducción estaba escribiendo que recibir un llamamiento de Dios significa recibir una invitación de una manera particular. Dios llama al hombre, Dios llama a la mujer individualmente. Mateo capítulo 22, 14, dice que muchos son llamados, pero que pocos son los escogidos. Dios llama a la humanidad a la salvación. Ahora, muchos oyen la palabra, pero como dice la parábola del sembrador, la semilla cae en distintos terrenos. Lo cierto y lo concreto es que en la parábola del sembrador, la Biblia dice de que cuando cae en una tierra fértil, germina y da frutos. Esa es mi vida, esa es tu vida. Amén. Luego de que el creyente recibe ese llamamiento a la salvación, que es una obra que la hace el Espíritu Santo, nace de nuevo, es un hombre, es una mujer que recibe la salvación, ya no vive en sus pecados, si bien estamos en el proceso de luchar contra nuestras debilidades, pero ya tenemos otra simiente, ya no corruptible, sino tenemos la espiritual y deseamos las cosas espirituales. Amamos la palabra de Dios, amamos congregarnos, estudiamos más a profundidad la palabra de Dios, tenemos un conocimiento no solamente básico, sino que vamos entendiendo nuestro proceso y luego de ese proceso vamos a la santificación, que es una vida con frutos. Pero para que se produzca todo esto en el ser humano, el hombre debe de acudir a ese llamado de Dios. Vos y yo, en algún momento, escuchamos la predicación de la palabra de Dios y la Biblia dice que a Dios se le antojó salvar al hombre por medio de la locura de la predicación. Entonces, un pastor, un líder, un hombre, una mujer de Dios, hablando la palabra de Dios, empezó a predicar esa palabra y la predicación de la Biblia causó un efecto en tu vida, en mi vida, que eso hizo que hoy podamos estar aquí escuchando el Evangelio y la palabra de Dios. Entonces, es una locura y a Dios se le podía haber antojado salvar al hombre de cualquier otra manera, pero se le antojó salvar al hombre por la predicación del Evangelio y la palabra de Dios. A consecuencia de que muchos no acuden al llamado de Dios, no están dispuestos, lógicamente, a consagrar su vida al Señor y responder a ese llamado, pero al fin y al cabo Dios está llamando a la humanidad al arrepentimiento para salvación. Hay una cierta o una gran mayoría que no está respondiendo, puesto que gran parte de la humanidad escucha de Cristo, pero no ha aceptado a su Señor y Salvador y mucho menos pretende seguirlo. Por eso es que hay muchas veces, los domingos generalmente hay un llamado, luego la predicación, nuestro querido pastor principal, el pastor Emilio Agüero, es un predicador evangelista, se mueve en ese don y él generalmente los domingos, en los cinco servicios, luego de predicar, él deja siempre un espacio de cinco minutos antes de cerrar y deja abierto ese espacio para aquellos que escucharon la palabra de Dios tomen una decisión en base a lo que han escuchado. En ese momento empieza a actuar el Espíritu Santo sobre la vida del creyente y empieza a haber una lucha entre la carne y el Espíritu. Pasá, aceptá, arrepentíte. El hecho de que pases es un acto de fe. No quiere decir de que ya seas salvo por profesar una oración, pero sí en el mundo espiritual tiene mucha connotación. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque generalmente el hombre, la mujer, el ser humano guarda una cierta apariencia y lo que hace el Espíritu Santo es desnudarte, es que pierdas la vergüenza y es que te quites toda esa apariencia, te despojes de esa ropa vieja y pasas al frente y verdaderamente confieses públicamente de que necesitas de Cristo, de que necesitas el perdón de tus pecados, de que estás en problemas, de que estás en la bancarrota espiritual y que no hay manera de que el hombre te pueda salvar, de que solamente Dios te puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, el perdón de tus pecados y una nueva vida. Ese es el llamado de Dios y Dios llama a aquellos que escuchan su palabra y su evangelio. La salvación es por medio de Cristo. Dice la Biblia en Hechos capítulo 4 versículo 12 que ningún otro ya hay salvación porque no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. también dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 13 porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hecho hombre. Primera Timoteo 2, 5 y Juan 14, 6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. La salvación viene por Cristo y cuando se predica de Cristo créanme querida familia de la iglesia hay salvación. Si no predicamos de Cristo y no hablamos de Cristo podría ser una linda conferencia, podría ser una charla motivacional, podrías levantarte, aplaudir y decir qué espectáculo, qué bueno, qué lindo. Emocionalmente me ha llenado la palabra o la charla, Pastor Miguel. Pero al fin y al cabo no hubo salvación. Pero cuando hablamos de este nombre que es dado a los hombres en el cual únicamente el hombre puede ser salvo que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de su cruz, de su pasión, muerte y resurrección, cuando hablamos del Evangelio, de la palabra que causa un efecto en el hombre, ahí sí ocurre algo en tu vida, en mi vida. Quizás muchos no podemos ni expresar ni queremos contar, pero el mundo no nos puede entender porque es individual el llamado que Dios tiene. Cuando te convertís, lo primero que querés hacer es contarle a tu familia, a tu amigo que encontraste esa luz y esa verdad, que hay un resultado favorable en tu vida, que estás dejando tu vida pecaminosa pasada y algo está ocurriendo en tu vida que ya no sos igual. Eso no entendía Nicodemo. Él le decía a Cristo, ¿cómo es que un hombre siendo viejo puede volver a nacer? Y el Señor le decía, hablando con simbologías, dando ejemplos del viento y otros aspectos, lo que le estaba diciendo Jesús que no es algo carnal, era algo espiritual. El nuevo nacimiento tiene que ver con el Espíritu. Es una obra del Espíritu Santo de Dios, convence a tu vida, a tus pecados. Actúa la Trinidad conjuntamente en tu vida y en mi vida. El Espíritu Santo es su obra de convencimiento. La salvación viene por Jesús y eso lo otorga a Dios por una gracia divina e irresistible en nuestras vidas. El profeta Jeremías dice, me sedujiste Señor y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Por más que podamos resistir y huir a ese llamado, siempre Dios está. Porque Dios está llamando a tu puerta, a tu corazón, para que te arrepientas y pongas tus pecados y empieces un nuevo camino, una nueva vida, una nueva historia. Ese es el ofrecimiento de Cristo a la humanidad. Ese es el amor de Dios, la característica de Dios en esta humanidad. Y el mundo, en su gran mayoría, da la espalda a Dios. Lo cierto y lo concreto es que hay un llamado sobre todo ser humano. Y el llamado está de que Cristo está tocando la puerta, hablando a tu corazón, porque Él quiere cortejarte, quiere entrar y ser el dueño y Señor de tu vida. En esta prédica, quiero exponer el llamado a un referente, a un líder en el Antiguo Testamento. este líder, este hombre, es Moisés. Si tenés tu Biblia, podés abrir en Éxodo y prestar atención porque voy a contextualizarte, porque lo que vamos a desarrollar en esta noche es el capítulo 3, el llamado de Moisés, el llamado de Dios a Moisés. y creo que el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón. Creo que el Espíritu Santo va a llevarte a que puedas también analizar de ese llamado que Dios tiene sobre tu vida y también lo que están siguiendo la transmisión por medio de las redes. Voy a contextualizarlo, el llamado de Moisés. En el capítulo 1, el contexto habla de la aflicción de los israelitas. El faraón egipcio y el pueblo de Egipto oprimía a Israel. Cuando oprimía el faraón y el pueblo egipcio a Israel, Israel, los hebreos, más crecían y se multiplicaban. Los egipcios temían a Israel y los amargaron en una servidumbre, los mandaron a hacer barro, ladrillo y toda labor del campo. Vivían constantemente afligiéndolos y lo obligaban a hacer estas tareas con mucho rigor. El rey de Egipto habló a las parteras hebreas y le dijo a estas parteras que cuando nazca un niño miren el sexo y si era un niño que lo maten que lo maten si era una niña que viva esto está en Éxodo 1.15 para poder ubicarnos yo estoy parafraseando contextualizando el tiempo para desarrollar el liderazgo de Moisés. Las parteras temían de Dios porque sus ojos veían algo extraño las hebreas eran fértiles y aparte de ser fértiles eran en el buen sentido robustas y daban hijos entonces le confronta el faraón a las parteras y le dice cómo es que nacen y se reproducen los hebreos y las 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 parteras le dicen no son como las egipcias ellas mismas entendían que había un favor especial sobre esta mujer y sobre la multiplicación del pueblo eso está en el versículo 20 el pueblo se multiplicó entonces el faraón mandó que echen a todo niño al río un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a la hija de Levi y dio a luz un varón no pudiendo ocultarlo lo pusieron en una orilla al río y la hija del faraón estaba paseando por aquel río conocen la historia encuentra un niño en una canasta llorando y ese niño la 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 hija del faraón sabía que era un hebreo tuvo compasión de él esto ya cuenta el capítulo 2 de éxodo ese niño era Moisés Moisés crecía y él se daba cuenta entre su rado y característica que no era igual a los egipcios vio a sus hermanos con una dura tarea y en un acontecimiento Moisés empieza a mirar como sus hermanos los hebreos eran maltratados por los egipcios al mirar que lo golpeaban y lo trataban mal miró para ver si no estaba nadie y fue y mató a un egipcio y lo escondió en la arena hubo otro altercado vio a otro egipcio maltratar a otro hebreo se le interpuso Moisés y dijo ¿por qué? los tratan así y el egipcio le contestó a Moisés ¿quieres matarme como mataste al otro egipcio? entonces Moisés tuvo miedo que les descubriesen faraón oyó todo esto y quiso matarlo Moisés huyó al desierto de María y aconteció después de muchos días que el rey de Egipto y los hijos de Israel murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y oyó Dios el clamor y se acordó del pacto con Abraham Isaac y Jacob y miró Dios que los hijos de Israel que eran sus hijos Dios los reconoció y aquí empieza el llamado de Moisés en el capítulo 3 y ahí sí te pido que abras tu Biblia porque vamos a leer del 1 al 10 entonces Éxodo capítulo 3 1 al 10 tienen sus Biblias yo tengo acá mi anotación gloria a Dios apacentando Moisés las ovejas de Getro su suegro sacerdote de Madiam llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb monte de Dios y se le apareció el ángel del Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y miró y vio que la zarza ardía de fuego y la zarza no se consumía entonces Moisés dijo y iré yo ahora y veré esta grande visión para que por causa pero para que por causa la zarza no se quema y viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo Moisés Moisés y él respondió venme aquí y le dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es y dijo yo soy el Dios de tu padre el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios dijo luego a Jehová bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena ancha a tierra que fluye leche y miel a los lugares del cananeo del eteo del amorreo del fereceo del ebeo y del jeuseo el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen ven por tanto ahora y te enviaré a faraón para que saques de Egipto a mi pueblo de los hijos de Israel palabra del Señor esto es lo que vamos a desarrollar en unos minutos Moisés fue uno de los hombres más sobresalientes que jamás ha vivido tuvo una profunda influencia sobre sus contemporáneos y un tremendo impacto sobre la historia sus actividades ocupan 137 capítulos en la Biblia y es el autor del Pentateuco los cinco primeros libros de la Biblia y también ha escrito los Salmos 90 y 91 80 veces menciona en el Nuevo Testamento más que cualquier otro personaje perdón en el Antiguo Testamento es impresionante la influencia y el llamado de este hombre que no reunía no reunía ningún requisito para poder ser escogido como líder y nada más y nada menos era quien lo iba a conducir y quitarle la esclavitud a el pueblo escogido por Dios a los hebreos nada más y nada menos que tenía un problema de ira mató a un hombre huyó al desierto y huyendo porque temía su vida corría peligro y en ese acontecimiento nada más y nada menos Dios se le presenta nada ha cambiado de la antigüedad a los tiempos de hoy Egipto representa el mundo y el creyente bajo la servidumbre del pecado Dios llama y capacita y levanta un líder para guiarlos a la libertad llevarlos a una nueva tierra a la tierra prometida a la tierra que fluye leche y miel la tierra de Canaán 40 años en el desierto Elías Juan el Bautista y Pablo tuvieron experiencia en el desierto el mismo Cristo también al comienzo de su ministerio público nuestro Señor Jesucristo pasó 40 días en el desierto y en entre otras ocasiones según Marcos 631 se pregunta tiempo malgastado no el desierto es el lugar de prueba el desierto es el lugar de aprendizaje el desierto es donde Dios prepara a los suyos muchas veces sin entender cómo por qué nosotros pasamos por adversidades difíciles por situaciones o circunstancias donde miramos y estamos en un lugar donde no vemos a Dios oramos y no escuchamos respuesta a sus oraciones la situación hay veces que se torna más difícil y aparentemente estamos en un laberinto sin salida la Biblia lo llama a este aspecto a este estado del creyente desierto un lugar de soledad pero ese es el mejor lugar donde Dios trata con los suyos ¿por qué? porque te empieza a enseñar te empieza a preparar es un lugar incómodo es un lugar donde se pasa muchas necesidades el desierto es un lugar seco el desierto es un lugar a la noche frío a la mañana caluroso el desierto es arenoso incómodo es así las situaciones que también pasa el creyente muchas veces en su matrimonio económicamente en su desarrollo espiritual en sus llamados incluso con las decisiones que de repente tenemos que tomar y no sabemos no tenemos un rumbo Dios está trabajando contigo y es una gran bendición lo hizo con sus siervos lo hizo con Pablo lo hizo con Juan lo hizo con Cristo lo hizo con David y también hoy con Moisés y muchos otros hombres que pasaron por el desierto el desierto es el lugar de purificación el desierto es el lugar donde vas a salir fortalecido nunca vas a salir de la misma manera en que entraste vas a salir lleno de Dios lleno de su espíritu y con otro tipo de fortaleza el desierto es un lugar de capacitación cuando Dios llama a Moisés puede fijarse eso en el versículo uno ahí con tu Biblia Dios lo encuentra trabajando a Moisés algo muy interesante trabajaba como pastor cuidaba las ovejas de su suegro Getro una vida completamente distinta a la vida que tenía en Egipto él en Egipto gozaba de varias preferencias sin embargo ahí en el desierto estaba laburando bajo el sol con todas esas incomodidades Moisés estaba en un desierto en un desierto perdón siendo tratado por Dios algo que te quiero decir en esta noche es que Dios nos va a llamar a un hombre a una mujer que está ocioso o ociosa Dios va a llamar a un hombre a una mujer que no tiene mucho tiempo Dios va a llamar a un hombre a una mujer que está trabajando el mayor problema del hombre o del ser humano en sí o de la misma sociedad o de este mundo este sistema es que nadie tiene tiempo a esa persona Dios le llama Dios no le va a llamar y con mucho respeto digo esto a un aragano a una aragana no Dios no le va a llamar a una persona que está desperdiciando su tiempo Dios le va a llamar a una persona que está trabajando Dios le va a llamar a una persona que generalmente no tiene tiempo esa es una característica de llamado de Dios y de hecho me apoyo en la Biblia porque Moisés estaba trabajando resulta ser que el mismo Señor llamó la atención de Moisés y fue atraída a un espectáculo insólito ¿cuál fue ese espectáculo insólito? algo sobrenatural fue una experiencia extraordinaria una salsa ardía pero no se consumía no se quemaba esto podemos llamarla un acontecimiento milagroso Moisés estaba trabajando laburando me imagino cuidando el rebaño las ovejas y en eso hay una salsa que se empieza a prender y le da curiosidad mira un poco algo eso se está prendiendo no se quema algo sobrenatural extraordinario como también ocurre en mi vida y en tu vida muchos vienen a la iglesia por una cierta curiosidad invitas a un amigo a una amiga le decís vamos a la iglesia vamos a escuchar la palabra de Dios no te preocupes nadie te va a decir nada te va a saludar nada te van a saludar vos escuchas nada más te va a tu casa bueno y uno dice me voy a ir si que a la iglesia voy a ver que hay que onda no tengo ningún programa se va por curioso por curiosa a ver que sucede esa onda ocurría con Moisés él estaba trabajando y dice voy a ver que es lo que ocurre aquí un poco voy a dejar y voy a mirar por curioso Dios lo estaba llamando y creeme que hay muchos de ustedes que comparten los minutos de impacto de la iglesia comparten los segmentos de la prédica o también dicen bueno en grupos de whatsapp también que tienen de sus trabajos o demás empiezan a promocionar así versículos predicas o le dicen conectate escuchando un poco la prédica de nuestro querido pastor Emilio Agüero va a hablar de justamente esto contra la depresión contra el desánimo conectate compartí eso y no sabes hasta dónde puede llegar eso que compartiste y no sabes a cuánta gente puede bendecir y mucha gente pueden acudir a ese llamado como ocurrió con Moisés como ocurrió con Moisés por curiosidad cuando Moisés se acerca viendo Jehová que Moisés iba a ver esa zarza lo llama lo atrae es que la Biblia dice en Santiago 4.8 acercaos a mí dice el Señor y yo me acercaré a vosotros Él llama tu corazón y hay pasos de fe que debemos de dar es como decir que estoy aquí voy a dar un paso a un falso pero yo sé que no me voy a caer porque Dios me va a sostener son decisiones que debemos de tomar porque sin fe es imposible agradar a Dios entonces sí o sí hay una semilla que está en tu corazón que debes de dar pasos de fe acudir a ese llamado muchas veces nos preguntamos ¿será que es Dios? ¿son mis emociones? sinceramente que buena predica escuché el domingo pero no sé si es para mí el lunes tengo que empezar nuevamente la semana y soy muy débil quizás siento que Dios me llama pero no sé si Dios existe y empieza a actuar algo con el que todo ser humano lucha que es la incredulidad se empieza a gestar te quiere robar esa semilla de fe que recibiste en tu corazón el llamado de Dios sobre tu vida sobre mi vida y sobre todo ser humano es genuino es verdadero Dios te llama Dios deposita en tu corazón esa semilla de fe por medio de la palabra que es predicada eso ocurrió con Moisés entonces al encenderse esa salsa Moisés acude al llamado que le trajo la curiosidad pero que hizo Moisés se acercó dio un paso de fe que haces con el llamado de Dios en tu vida das ese paso y dices Señor eme aquí aquí estoy estoy con esto Señor soy débil tengo esta área todavía no vi tu victoria pero Señor algo entiendo de que tú me llamaste y si hay una buena obra que tú sembraste en mi corazón entiendo Señor de que tú la vas a perfeccionar hasta que tú regreses yo sencillamente Señor hago esto descanso te creo y camino por fe obedezco la palabra de Dios y sé que tu espíritu me va a ayudar a toda verdad y créeme que el espíritu santo que está en vos y esa semilla te va a ayudar a aplicar y obedecer la palabra de Dios porque no es una obra humana es una obra de Dios algo muy interesante también ocurrió en este acontecimiento de su llamado estaba ardía esa salsa y Dios le dice a Moisés que se quite los calzados de sus pies el lugar es santo lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es que se despoje de toda autosuficiencia que abandone el pecado que abandone la incredulidad para poder entrar en su presencia la primera lección fue la reverencia a la presencia de Dios y esa es una característica primaria en la vida de Moisés nosotros muchas veces entramos a la presencia del Señor con nuestros calzados puestos y esto es porque y esto pasa y esto ocurre por eso es que Dios no se puede manifestar en nuestras vidas ¿por qué? porque hay gente que no quiere pagar el precio no quiere despojarse y dejar su vida pecaminosa siente que Dios le llama y le dice no hay ningún mérito tuyo no hay ninguna buena obra que me pueda convencer a mí esto es un regalo que yo te doy y te dice el Señor ahora Él pone en tu mente y en tu corazón extraordinariamente lo que debes de abandonar ¿si o no? y pone extraordinariamente en tu mente y en tu corazón de que tienes que despojarte espiritualmente te dice quítate tus calzados para poder entrar en mi presencia pero ¿saben qué ocurre? muchos o la gran mayoría de los seres humanos llamados por Dios dicen quiero se desata la lucha entre la carne y el espíritu pero es más fuerte la carne que el espíritu y deciden abandonar ese llamado de Dios y darse a sus deseos carnales por eso es que mis queridos y queridas hermanas el llamado a ser un creyente a ser un hombre a una mujer de Dios es el llamado a ser valientes el hecho de que vos estés sentado en esta noche un viernes es porque sos un valiente sos una valiente porque podías haber estado en cualquier otro lugar hoy que ya hay aperturas y que hay muchos programas pero tomar la decisión incluso muchos de ustedes y los que también están conectados a la transmisión a pesar mismo de ustedes para escuchar este mensaje es porque acudieron al llamado de Dios ¿sí o no? eso ocurre con el ser humano pero muchos también podrían haber estado o conectados aquí presentes pero no escucharon o no acudieron al llamado de Dios y muchos de ustedes se libró una lucha espiritual para venir o para quedarse por el camino y muchos decidieron no venir por algún motivo yo no sé Dios lo sabe pero lo cierto y lo concreto es que Dios quiere hacer algo con aquellos que aceptan ese llamado y deciden despojarse de uno mismo es morir a tu carne es matar tus deseos carnales y que crezca el espíritu en tu vida es entender que nada bueno hay en vos si hay a lo bueno en vos es Cristo en tu vida y todo lo malo somos nosotros yo y vos la carne no tiene nada bueno la carne no tiene nada bueno la carne solamente busca los deseos de la carne el espíritu se contrapone a la carne y refrena la maldad y el pecado en nuestras vidas y hace que busquemos y anhelemos las cosas espirituales es una lucha es una lucha y bueno me decís pastor y hasta cuando vamos a luchar con esto pastor porque mira que ay na yo estoy así pastor todos los días bueno y yo también tranquilo hasta siempre yo una vez eso le pregunté a nuestro querido pastor principal le dije pastor gloria a Dios el Señor me ha dado fortaleza en mis debilidades y generalmente eso ocurre con el creyente se convierte y empieza a tener una vida moral una buena vida moral empieza a ser un hombre una mujer de testimonio empieza a ser respetado el Espíritu Santo le da gracia pero lógicamente después empezás a lidiar con cosas internas por ejemplo el carácter o la falta de carácter los pensamientos cuestiones que naturalmente externamente no se ve pero internamente vos y yo sabemos que lidiamos con tratar cuestiones entonces yo sentía el llamado de Dios en mi vida que Él me llamaba a servirle a Dios como yo sé que cada uno de nosotros estamos llamados y que cada uno de nosotros tenemos un propósito y yo le dije esto a mi querido pastor Emilio pastor y este no me dio victoria en esa y así también el pastor me va a dar en otras claro que te va a dar pero la lucha va a ser siempre la lucha va a ser hasta el final y ahí yo pude entender lo que decía el apóstol Pablo cuando él decía miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte porque la carne ahí está mi querido y muchos creyentes saben que hacen se meten al freezer congelan su carne para que no se descomponga que te quiero decir por un tiempo aparentemente están firmes en la fe entonces al congelar la carne está ahí tu carne helada pero al salir de ese freezer con los días en uno dos tres días ya hiere ya tiene olor muchos creyentes actúan de esa manera porque el llamado que Dios pone en tu corazón en mi corazón en tu vida en mi vida es un llamado genuino verdadero Dios no te dice que metas tu carne al freezer Dios te dice que mates tu carne Pablo decía juntamente con Cristo estoy crucificado ya no vivo yo más Cristo vive en mí lo que antes lo vivía en la carne ahora lo vivo en el Espíritu o sea que tenés que crucificar tu carne y matar tus deseos carnales que el Espíritu Santo crezca en vos amén hermanos gloria a Dios limpia las manos que tiene que ver el simbolismo de la limpieza de las manos tiene que ver con el simbolismo en el antiguo testamento un acto ceremonial donde el sacerdote se lavaba las manos para mantener la limpieza antes de acercarse a Dios para entrar a la presencia misma de Dios en el tabernáculo Éxodo 30 19 reconocer confesar el pecado la incredulidad el hombre es inconstante la Biblia dice que el hombre es inconstante en sus caminos si o no que somos de doble ánimo Santiago 1 8 habla justamente de eso de la inestabilidad hay hermanos que un día están firmes firmes están por conquistar el mundo y al otro día o después de unos días están por el suelo inestable de doble ánimo hay hermanos que un día están con nosotros como le estaba diciendo firmes otros días no ya no están se deprimen caen en pecados se acomodan y abandonan muchos de estos hermanos la fe son inestables un día pueden tocar el cielo y otro día pueden tocar el suelo el Señor nos exhorta mis queridos queridas a purificar vuestro corazón y el hecho de lavarse las manos lo que yo le decía simbólicamente en el antiguo testamento en el nuevo testamento la carta de Santiago habla de lavarnos las manos como un símbolo de una conducta externa mientras que el corazón que es un órgano interno ahí en nuestro corazón están los malos pensamientos nuestros malos deseos mientras que nos purifiquemos ese corazón mis queridos nuestras manos y nuestros cuerpos estarán sucios por eso que en ese contexto en Mateo capítulo 15 perdón dice Jesús no es lo que entra por la boca lo que contamina sino lo que sale y de la boca porque del corazón sanen los malos pensamientos los malos deseos y demás el hecho de quitarte los calzados tiene que ver también con purificar tu corazón es con despojarte de tu autosuficiencia es abandonar el pecado es purificar tu corazón vieron mi querido que el llamado no es así nomás el llamado de Dios no es como una llamada telefónica donde vos levantas el teléfono y contestas el llamado de Dios es una obra perfecta en el ser humano el llamado de Dios es algo glorioso y aquellos que aceptaron ese llamado los que están siendo llamados por Dios a aceptar hermanos queridos no podés negar de que está siendo convencido tus pecados y de que hay algo que está ocurriendo internamente en tu corazón cuando yo llamaba a mi vida créeme mi querido que parecía que tenía taquicaria yo estaba en una silla como la que ustedes están sentado y a la predicación de la palabra de Dios yo no me podía sostener al salir yo de la iglesia decía siempre me sentaba en aquel lugar y decía soy un hipócrita vengo a la iglesia la gente me saluda súper bien escucho la palabra de Dios profeso términos cristianos te saludo que Dios te bendiga que tal hermano que tal hermana ya me hacía identificarme con la congregación no era un pastor no era nadie yo yo mi historia es sinceramente del mundo hablándote 14 años atrás ahí estaba escuchando la palabra de Dios y hay muchas predicas así de antes que suelo ver algunas que están en youtube cuando los inicio de la iglesia en este lugar y créeme mi querido que con lágrimas he escuchado la palabra de Dios porque era lo único que podía alentar mi corazón y me derramaba delante del Señor y luchaba y decía soy un miserable salía de la iglesia y algo ocurría lo único que quería era pecar y pecaba y venía a la iglesia destrozado y no podía sostenerme era un hombre de doble ánimo y Dios me llamaba a tomar una decisión Dios me decía abandonada deja dejate las malas influencias dejate las malas amistades yo te quiero dar una nueva vida yo te quiero dar una nueva historia yo estoy llamando a tu vida me decía el Señor y yo me rehusaba a aceptar ese llamado prefería ir vender una imagen y ir a pecar afuera ese era yo hasta que un día dije basta basta y le dije al Señor aparté mi tiempo un día entre semana trabajaba en ventas ese día dije miércoles cuando todavía los miércoles no estaba predicando el pastor Vicente Mesa predicaba el pastor Emilio Agüero estaba hablando del nuevo nacimiento y dije basta estoy podrido de llevar mi vida la vida que estoy llevando tengo que apartar este día y meterme en las cosas de Dios a orar y le dije al Señor le lleve a mi esposa a la universidad le dejé a ella y mi filho a casa tenía una PC años atrás 15 años atrás 14 años atrás puse una melodía me arrodillé y le dije Señor si verdaderamente fue existir dame la fortaleza para poder vencer y Señor poné fe en mí para poder abandonar la vida que estoy llevando y darme una nueva vida una nueva historia empecé a orar a aclamar me derramé delante de Dios empecé a leer capítulo 3 de Juan leía releía leía releía y había una melodía que sonaba abriendo mi Biblia empecé a quebrarme en lágrimas horas horas de 8 9 10 11 de la mañana pasaba y leía releía 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 hasta que el Señor empezó a convencerme de mis pecados miré la hora era mediodía me levanté y dije tengo que ir a buscarle a mi esposa cerré la Biblia tomé el carro el vehículo fui a buscarle la facultad aparentemente no pasó nada el domingo asistí a la iglesia el miércoles fui a la iglesia mi vida empezó a cambiar empecé a dejar los hábitos yo me daba cuenta de que yo ya era un hombre libre Dios me habría dado la libertad pero yo mismo atajaba por los hábitos por el estilo de vida que yo estaba llevando me hizo fuerte el Señor me limpié internamente y también externamente limpiamos junto con mi esposa la casa literalmente nuestra casa espiritual y Dios hizo una nueva persona restauró mi imagen caída y también la de mi esposa y la de mi familia estábamos en curuvicas y el Señor es perfecto en juntar en una palita esas curuvicas moldear nuevamente hacer vasos de honra para su gloria esa fue mi historia no pasó nada trascendente nadie me tocó me echó ni me me sopló fue un encuentro verdadero genuino con el Espíritu Santo de Dios y su palabra nunca más fue igual nunca más fue igual nunca más algo ocurrió en mi vida yo recuerdo la hora el día porque fue un jueves recuerdo el momento tengo la Biblia hasta hoy 15 años atrás nunca me imaginé que iba a estar parado enfrente de ustedes y estar testificando de esto pero siempre sentí desde muy chico que Dios me llamó a servir y cuando empezó esa obra en mí mis queridos hermanos siempre entendí que nunca iba a poder hacerlo solo pero si una cosa entendía de que el llamado de Dios es verdadero y genuino y antes de venir aquí a la iglesia eso le testifique a mi esposa cuando salía yo le dije mi amor yo tengo mucho temor le digo porque yo veo muchos hombres que abandonan la carrera y yo no quiero ser esos hombres tengo temor a Dios yo quiero cumplir mi misión aquí en la tierra y estar y vivir hasta que me toque vivir aquí sirviéndole al Señor y que Dios me dé la fuerza y eso te quiero impartir también a vos desde donde te toque estar porque el llamado de Dios es verdadero genuino y Él habla a tu corazón y Él hace de lo imperfecto perfecto para su gloria dice el Señor yo soy hoy rápido ya vamos terminando Moisés cubrió su rostro por el temor Moisés cubrió su rostro por el temor reverente a su presencia cuando Dios se te aparece en tu vida ya no querés pecar deliberadamente hay un temor santo hay un temor reverente vos no le veas a nadie pero vos sabés que donde vos estás alguien está contigo hay algunos que se van y dicen no me ve nadie pero si te ve Dios te ve estoy solo en casa mis redes voy a chatear con alguien voy a establecer esta amistad le voy a pedir amistad no está nadie nadie me ve si alguien te ve Dios te está mirando por eso le decía Dios a Moisés yo soy el que soy yo estoy en todas partes donde huyas vas a huir de los hombres vas a huir de las personas pero la presencia de Dios si Él te llamó nunca vas a huir por eso que hay gente que vive completamente atormentada no puede hallar paz escuchó la palabra de Dios se atormentó el corazón no puede vivir en paz porque tiene que tomar una decisión y no quiere tomar esa decisión entonces está atormentado en sus pensamientos sabe que tiene que abandonar lo que está obstruyendo que el Espíritu Santo pueda fluir en su vida o que la presencia de Dios pueda fluir en su vida sabe que tiene que abandonar sabe que tiene que dejar Dios le está hablando a su corazón Dios le está hablando a su mente pero no quiere quiere vivir con su deseo carnal entonces que pasa se atormenta no puede tener paz no puede dormir tranquilo duerme hay pensamientos que quitan su paz porque hay solamente una cosa dejarte vencer por el llamado de Dios Dios llama tu corazón y su llamamiento es irrevocable escuchate escuchate la palabra de Dios y vas a tener que tomar una decisión a la palabra que escuchaste Dios es bueno hermanos ya no podemos pecar deliberadamente ya no puedo pecar créeme que luchamos contra nuestros deseos y creemos que luchamos contra nuestro viejo hombre también pero ya no podemos y hay algo que crece en nosotros y no hace ser mejores los resultados están empezás a conocerlo mediante la Biblia empezás a mirar sus características sabes quién es Dios sus atributos comienza una relación de reverencia y de temor santo y reverente el Señor vio la aflicción de su pueblo y prometió liberarlos de esa esclavitud de Egipto la oración tuya mía de intercesión por la familia por tu esposo esposa hijos jefes trabajos problemas económicos situaciones sentimentales amorosas emocionales inestabilidades problemas de pareja peleas todo esto identifica a una atadura en la vida en el cual estamos bajo una servidumbre si o no a eso el Señor llamó a Israel para ser libertado de esa servidumbre tu oración puede mucho mis queridos porque tu oración va a ser de que te dé esa libertad por su inmensa misericordia al Señor dice el versículo 8, 9 y 10 para terminar he descendido para liberarles liberarnos de que de la esclavitud del pecado liberarnos de que de todas estas aflicciones problemas económicos familias esposos esposas hijos trabajos problemas sentimentales emocionales inestabilidades carácteres o caracteres mejor dicho entonces el Señor ha descendido para liberar a sus hijos Dios usó a Moisés en mi vida usó al pastor Emilio sinceramente y a todos ustedes que son hermanos de la fe sinceramente usó a la familia de más que vencedores en mi vida y yo sé que en tu vida también porque esta es una iglesia que bendice y bendice mucho también usó la vida de los pastores del previsterio de la iglesia y de tanta gente que ayudó a mi vida a poder mantenerme porque créeme que muchas veces también como quizás muchos de ustedes quise tirar la toalla pero al mirar el compromiso la responsabilidad el amor la paciencia que me tuvieron eso me afirmaba entonces también yo creo que eso también te va a afirmar a vos y te doy esta herramienta para que puedas caminar no temas caminar sea un hombre una mujer valiente enfrentar aceptar no te justifiques continuar no es un camino fácil nadie dijo que iba a ser fácil pero Dios está contigo Dios te llamó y Dios lo va a hacer en su tiempo perfecto eso te quiero decir mi querido entonces el clamor de sus hijos lo oyó Dios y usó a Moisés para conducirlo a la libertad como también lo usa a un hermano a un amigo a una amiga a la persona que está cerca tuya a un consejero para acercarte a Dios la Biblia dice que si oí hoy tu voz su voz mejor dicho no endurezca su corazón Él te da la libertad si lo crees unos cuatro ítems y terminamos cuando te encontrás verdaderamente con una zarza ya nunca vas a ser igual cuando te encontrás con la presencia de Dios tu vida nunca más va a ser igual muchas veces hermanos abandonan la carrera porque experimentaron a Dios de una manera emocional no genuina y verdadera no nos sentimos lo suficientemente aptos ni vos ni yo tranquilo pero precisamente es allí donde debemos tomar la palabra de Dios si miras la Biblia todos los hombres y la galería de la fe en Hebreo capítulo 11 vas a ver a todos hombres y mujeres imperfectos que creyeron a Dios y en su debilidad Dios se glorificó y sus nombres están escritos en la palabra de Dios y tus nombres y mis nombres estamos escritos en los libros de la vida amén hermanos no somos aptos pero es ahí donde debemos de creer debemos confiar suficientemente en Dios debemos de confiar en Él para creer que Él tiene la capacidad de equiparnos para la tarea en la cual nos ha llamado y cuando estemos dispuestos a salir con fe y obedecerle a Dios experimentamos una relación como nunca antes y disfrutamos mucho más que antes hermanos yo no tengo nada pero nada 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 en mi vida pasada de que pueda rememorar de que fue algo lindo y bueno más allá que mi noviazgo con Lore pero tuvimos un lindo noviazgo gracias a Dios pero después hermano en serio nada de terror Halloween y eso más gusta que mi historia el creyente ni para o sea ni para tomar distancia retroceda somos los que avanzamos somos los que caminamos somos los que vamos adelante si entonces cuando estamos dispuestos a salir con fe y obedecerle experimentamos una relación con Dios como nunca antes y disfrutamos mucho más que antes de sus 120 años Moisés este vivió 40 años en Egipto en la escuela del mundo entiendan bien aprendiendo a ser alguien 40 años en el desierto en la escuela de Dios aprendiendo a ser nadie y 40 años como líder del pueblo de Dios aprendiendo de la fidelidad suya de manera que los dos tercios de su vida de este hombre fueron de preparación para la obra que Dios le había asignado amén hermanos pueden ponerse de pie entonces la vida de Moisés en gran parte fue de preparación para lo que Dios le había asignado quiero hacerle una pregunta nada más antes de cerrar porque quiero orar con ustedes quienes humildemente pueden decir no delante mío por más que yo le estoy mirando y también aquello que sienten la transmisión de sus hogares recibieron la palabra de Dios en esta noche sin nomás porque yo quiero orar para sellar esa palabra en sus corazones sencillamente quienes la recibieron amén amén me quiero poner de acuerdo con ustedes para en este tiempo que vamos a ser ministrados por orar por ustedes quizás muchos de ustedes están pidiéndole algo a Dios y no están recibiendo respuesta a sus oraciones quizás muchos de ustedes se sintieron identificados con la palabra de Dios con la predica a lo mejor no con mi vida porque cada uno tiene una historia distinta yo solamente le doy como herramienta cada uno de ustedes se desarrollan en sus áreas en sus profesiones en sus oficios pero sé que Dios en cada lugar donde les puso les puso con un propósito de ser testimonio y de llevar y ser embajadores de su palabra en el lugar que les ha puesto entonces quiero orar por ustedes también por sus familias por sus casas porque sé que quien más quien menos está orando para que su amigo se convierta para que su casa sea salva para que su esposo crea la compañía de la iglesia la esposa o viceversa el esposo la esposa la esposa el esposo o la familia misma o quizás hay situaciones también de un hijo rebelde en fin sé que cada uno tiene sus necesidades entonces quiero ponerme delante de Dios y orar con aquellas personas que levantaron las manos y también con el pueblo para bendecirlo en esta noche pueden inclinar su rostro bendito padre oro señor por cada una de las necesidades de mis hermanos en esta noche espíritu santo apelo a tu espíritu que confirma su espíritu de que son hijos de Dios señor tu palabra ha sido dada en esta noche y siento señor de que hay corazones que arden espiritualmente en esta noche y te pido señor de que tu espíritu hable a sus corazones inyecte esa fe hay gente hermanos hermanas en esta noche que deben de ser afirmados y esta palabra trae una afirmación en sus vidas hay otros que necesitaban esa motivación otro grupo de hermanos que van a tomar una decisión de abandonar otros que necesitan levantarse nuevamente que están cansados ese renuevo de fuerzas a otros le has dado señor la fuerza necesaria la convicción para poder dar un paso más de fe algunos le has quitado la esclavitud del temor en fin señor creo por medio de la fe que tu te manifiestas con tu multiforme gracia delante de tus pueblos y conforme a su fe señor repárteles a cada hermano presente y de sus hogares señor en el nombre de Jesús sobre sus necesidades todo esto señor lo hacemos conforme a tu voluntad señor ten misericordia señor perdona nuestros pecados señor y aquellas personas que vinieron por primera vez o escucharon por primera vez este mensaje y están siguiendo la transmisión repetí conmigo esta oración señor Jesús te pido perdón por mis pecados humildemente me pongo delante tuyo te pido que entres en mi corazón y que sea mi señor y mi salvador renuncia a satanás a sus obras y te recibo señor como mi señor y salvador te pido que te enseñore sobre mi vida y que tu espíritu me revela mi espíritu y que me guía a toda verdad tu palabra dice que la verdad nos hará completamente libres quiero bendecir señor a este pueblo en esta noche que tu bendición señor sobreabunde tu gracia tu favor tu misericordia esté con cada uno de mis hermanos que salgan señor activados en la fe lleno de tu espíritu señor desafiados creyendo en el llamado que Dios ha puesto en sus corazones señor que la bendición del Padre la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo esté con cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús amén y amén gloria al Señor